Que más pues, como te ha ido Sigue soltera, voy a tener marido Sé que es personal, perdón, no lo he atrevido Te pedí en Navidad, Santa no te ha traído Pero que más pues, que ha habido Te perdí el rastro por distraído La fama y esto me tiene jodido Pero no me olvido de lo sucedido Regalándote anoche, quiero verte Y hay que aclarar, par de cosas pendientes Más que lo que, ¿dónde estás? Dime, de que yo voy, voy Me perdiste de vista Ahora con otro cookie, vacilo en la pista Ay, José no me insista De muchas vueltas parece motociclista Ninguno con esta parte Tengo este body sin hacer de parte No te vas a creer muy fuerte Porque mi brújula ya cambió su norte Cambió desde que te fuiste tú Papi, eso lo sabes muy bien No me vengas con esa actitud Quizás la conozco yo también No ando soltera para ti, no Ey, yo soltera para ti No se acabó lo que esa noche no dimos Ey, lo que esa noche no dimos Papi, qué loca, sé que quieres saber Dónde estoy Dime, mai, qué es lo que hay Esa night, te quedo nice, wow De tu clase, ya pocas hay Ninguna cabe en tu side Saca el gato, tú estás sola Ya me dieron el dato Dame el piñón, te caigo de inmediato Ellos intentan y yo ni trato Baby, esto ya es otra liga Pero tú estás por encima Ey, vamos a hacerlo Aprovecha el clima Tú estás bien diva Y ese cuerpo que motiva, baby Vamos a hacerlo Que está rico el clima ¿Qué más fue? ¿Cómo te ha ido? Tú sigues siendo el mismo de engreído No hay personal, pa' novio no has nacido Me tuviste mucho tiempo, fuiste distraído ¿Y ahora qué más puedes? Me he ido Ya es suficiente lo que tú has comido Aunque no parezca, tú me has dolido Y de lo pasado yo no me olvido Regálame otra noche, quiero verte Que hay que aclarar, pa' de cosas pendientes Má que el lugar donde estás Dime a ver que yo voy, voy Regálame otra noche, quiero verte Que hay que aclarar, pa' de cosas pendientes Má que el lugar donde estás Dime a ver que yo voy, voy A ti te llevé en la boca, pareciste de enero Tú de vacaciones, bosta, nuestro apareció primero Y me está empalagando y eso que no es tuyo sino Tu novio me está mirando y eso que no soy vitrina Tú debes ser ingeniera Porque qué bien te quedó el puente entre tu boca y la mía Si hubieran sido por mí, ni me atrevería Haberte dado ese beso que me ha cambiado la vida Tú debes ser cirujano Porque del pecho me curaste lo que a mí me dolía Tú me curaste Y me arreglaste el corazón sin dejarme una herida Dime por qué te entregaste A quien no te merecía Por qué yo si en este mundo hay billones Por qué yo si tienes tantas opciones Dime por qué conmigo Si no tienes algo No, no, no Me gusta que cuando hablas de tu futuro estoy incluida Por qué yo si en este mundo hay billones Por qué yo si tienes tantas opciones Ay, dime por qué conmigo Si yo no te merezco Porque al hombre perfecto yo ni un poquito me le parezco Ay, dime por qué yo, 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 yo Yo, 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 yo Si hay millones, millones Ay, dime por qué yo, 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 yo Dime por qué yo, 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 yo Si hay millones Si hay millones Si hay millones Camino Por ti me veo las series que no me gustan Te pido en Uber Eats Lo que te gusta Dejo que tú elijas la temperatura Pa' que se me congelen el pelo y la ensuña Yeah Ay, yo por ti todo lo apuesto Tú brillas diferente al resto Para siempre tú tendrás el primer puesto Ay, tú conoces todos Mis secretos Estabas cuando no hubo presupuesto Contigo yo me fui a la cima Tú me subes aún con encima Y hasta de lo hiciste malos Tú te ríes Tú eres mi porrista, mi chévere ¿Por qué yo si en este mundo hay millones? ¿Por qué yo si tienes tantas opciones? Dime por qué conmigo Dime por qué conmigo Si no tiene sentido No, 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 no Me gusta que cuando hablas de tu futuro No sólo estoy incluida ¿Por qué yo si en ese mundo hay millones? ¿Por qué yo si tienes tantas opciones? Ay, dime por qué conmigo, si yo no te veré Porque al hombre perfecto yo ni un poquito me le parezco Ay, dime por qué yo, 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 yo Si hay millones, millones Ay, dime por qué yo, 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 yo Si hay millones, millones ¿Qué tan loco serías si yo fuera el dueño de tu corazón por solo un día? Si nos ganas la alegría, yo por fin te besaría ¿Qué pasaría? Podrías ver entre él y yo quién ganaría Mi condición enamorada la comenta de una chica que yo extraño Y el no tenerte me hace daño Seremos la pareja del año, cuánto te extraño Sin condición me enamoré precisamente de una chica que no es mía Y mis amigos lo sabían Y a mí todo el mundo me decía que pasaría, me dejaría Si me dieran solo 24 horas yo las aprovecho Juro que yo voy a hacerte cosas que nunca te han hecho Y a Dios me cansa de ser amigo con derecho Y esta vez no te merezco, pero no hay ni que decirlo Si nos juntamos, cerramos la pareja del siglo Vos medio capella me va con introducirlo Una baja doble filo, cortamos los videos medio con reproducirlo Me lo decían y yo las ignoraba Simplemente todo ahora quedan la nada Se lo hacía yo, los ojos las miraba Y yo nunca creía que el amor llegaba Mi condición enamorada la comenta de una chica que yo extraño Y al no tenerte me hace daño Seremos la pareja del año, cuánto te extraño Sin condición me enamoré precisamente de una chica que no es mía Y mis amigos lo sabían Y a mí todo el mundo me decía que pasaría, me dejaría De mi depresión de una foto tuya y verte en la televisión Puede ser que me destruya la mente Detente como dice la canción Que no me te impresa nadie por robarse un corazón Sufriendo, llorando de pena Que no llame y llanto, no vale la pena Yo no tengo alas, pero tú si vuelas Te vuelves la mala de nuestra novela Me tienes sufriendo, llorando de pena Que no llame y llanto, no vale la pena Yo no tengo alas, pero tú si vuelvas Me quitas la pista y me quedo acá a pegar Mi condición enamorada la comenta de una chica que yo extraño Y al no tenerte me hace daño Seremos la pareja del año, cuánto te extraño Sin condición me enamoré precisamente de una chica que no es mía Y mis amigos lo sabían Y a mí todo el mundo me decía ¿Qué pasaría? Son muchos años que pasaron sin decir te quiero Y en verdad te quiero Pero encuentro formas de engañar mi corazón Son muchos años que pasaron sin robarte un beso Solo quiero un beso Y por esa boca no me importas el ladrón No puede ser que no he encontrado todavía las palabras Y en esa noche no te dije nada No puede ser que en un segundo me perdí en tu mirada Cuando por dentro vio te gritaba Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sin ti no hay posas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore Y tú no te vayas Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sin ti no hay posas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore Y tú no te vayas Déjame robarte el corazón Déjame escribirte una canción Déjame que con un beso no perdamos los dos Déjame robarte el corazón Déjame subirle esta canción Para que bailemos juntos como nadie bailó Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sin ti no hay posas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore Y tú no te vayas Sé que a ti te gusta que yo te cante así Que tú te pones seria pero te hago reír Yo sé que tú me quieres porque tú eres así Y cuando estamos juntos yo no sé qué decir Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sin ti no hay posas Yo también sentí sus alas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore Y tú no te vayas Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sin ti no hay posas Sé que sin ti no hay posas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore Que te enamore Y tú no te vayas Tú dices que soy imposible de descifrar Callada, reservada y temperamental Que te encantaría que me expresara un poco más Y hablar de sentimientos Y hablar de sentimientos a mí no se me dan Pero lo voy a intentar Te amo tanto Tanto que me siento tonta Tonta que me duela tanto Cuando tú no estás Te amo tanto Y para que imagines cuánto Cuenta todas las estrellas Y súmalo una más Soy reservada No lo tomes personal Tanta cursilería Me suele incomodar Si me quedo sin palabras No es intencional Y cómo expresar algo Que yo no sé explicar Pero lo voy a intentar Te amo tanto Tanto que me siento tonta Tonta que me duela tanto Tanto cuando tú no estás Te amo tanto Y para que imagines cuánto Cuenta todas las estrellas Y súmalo una más Y súmalo una más Te amo tanto Tanto que no sé explicarlo Tanto que hasta yo me espanto Solo de pensar Solo de pensar Que te amo tanto 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 que me siento tonta Tonta que me duela tanto Y para que imagines cuánto Y para que imagines cuánto Cuenta todas las estrellas Súmale todas Súmale todas mis pecas Y cuando crees que ya se cerca Súmale una más Y súmale una más Yo sé que tus padres No te quieren conmigo No sé si será por mis tatuajes O la forma en que yo vivo Dile que tú me quieres Que no le haga caso a lo que le digan Nos vivimos enamorando día a día Dile que yo soy el que te quiere Explícale lo que sucedió Entre tú y yo La llama se encendió No sé cómo pasó Dile que tú me quieres Que no le haga caso a lo que le digan Nos vivimos enamorando día a día Ya no quiero ocultarlo Quiero tenerte cerca Hablo con tu madre Aunque sé que es difícil de convencerla Que no se deje llevar por las apariencias Porque mi corazón siempre te trata con decencia Tú más que nadie sabes Cómo yo soy contigo No importa mi estilo de vida Tú me quieres así Tú más que nadie sabes Cómo yo soy contigo No importa mi estilo de vida Tú me quieres así Dile que tú me quieres Que no le haga caso a lo que le digan Nos vivimos enamorando día a día Dile que yo soy el que te quiere Dile que yo soy el que te quiere Explícale lo que sucedió Entre tú y yo La llama se encendió No sé cómo pasó Dile que tú me quieres Que no le haga caso a lo que le digan Nos vivimos enamorando día a día Siempre que estamos juntos hace bueno el momento No me quieren contigo porque nadie sabe lo que por ti siento Cómo hacer que callen, dicen que no soy fiel Te he demostrado que mis ojos son para ti mujer No soportan que nos vaya bien Amigas comentan cuando nos ven felices De ti dile que yo te trato bien Que lo están mintiendo con lo que de mí le dicen No soportan que nos vaya bien Amigas comentan cuando nos ven felices De ti dile que yo te trato bien Y que le están mintiendo con lo que de mí le dicen Dile que tú me quieres Que no le haga caso a lo que le digan Nos vivimos enamorando día a día Dile que yo soy el que te quiere Explícale lo que sucedió Entre tú y yo la llama se encendió No sé cómo pasó Dile que tú me quieres Que no le haga caso a lo que le digan Nos vivimos enamorando día a día Vida mía Dile que tú me quieres 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 Y yo soy un santa Ni yo soy un santo Nos conocimos pescando Ahora me estás buscando Porque quieres más de mí Y yo te lo doy Te vienes y me voy Por los días que esto era pa' jugar Que no te podía enamorar Que ahora me quieres cambiar Sabiendo cómo soy Tú sabes lo que doy No te voy a estar igual No te voy a estar igual No te voy a estar la santa El perreo te ha encantado Y ahora me quieres cambiar Me quita y vuelve y me cita, pero yo no soy el hombre que necesita Yo no voy con labia, no, tú sabías, la que había, baby El romance no es mi área, no, no me digas que te enamoraste de mí Yo no voy con labia, no, tú sabías, la que había, baby El romance no es mi área, no, no me digas que te enamoraste de mí Y ahora me quieres cambiar, sabiendo cómo soy, tú sabes lo que doy No te dejes estar igual, me te dejes la santa, el perreo te encanta Y ahora me quieres cambiar, sabiendo cómo soy, tú sabes lo que doy No te dejes estar igual, no te dejes la santa, el perreo te encanta No me digas que me quieres, no me digas que me amas Tú sabes que no te creo, mucho menos en tu cama Seguimos muertos en la bellaquera, ey, ey, la noche entera Eso de enamorarse no es pa' cualquiera Que el corazón dentro de la nevera Lo tengo frío, frío, sorry, pero en nadie confío Tú sigue en lo tuyo, yo en lo mío Buenas noches fue un placer, ey, pero no me va a convencer Yo no voy con labia, no, tú sabías la que había, baby Pero manzana en mi área, no, no me digas que te enamoraste de mí Yo no voy con labia, no, tú sabías la que había, baby Pero manzana en mi área, no, no me digas que te enamoraste de mí Y ahora me quieres cambiar, sabiendo cómo soy Tú sabes lo que doy, no te haga tuer igual No te haga la santa, el perreo te encanta Y ahora me quieres cambiar, sabiendo cómo soy Tú sabes lo que doy, no te haga tuer igual No te haga la santa, el perreo te encanta Mucho party, mucho money Daddy Yankee, bad money Mucho party, mucho money Daddy Yankee, bad money Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Una noche más y copas de más Tú no me dejas en paz De mi mente no te vas Aunque sé que no debo, ey Pensar en ti, bebé Pero cuando bebo Me viene tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo, ey Dime dónde tú estés, que yo Party con un vuelo Y a John Agu ni le llego Aunque sé que no debo, ey Pensar en ti, bebé Pero cuando bebo Me viene tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo, ey Dime dónde tú estés, que yo Party con un vuelo Y a John Agu ni le llego, ey No me busques en Instagram Mami, búscame en casa Pa' que veas lo que pasa, ey Si tú me pruebas de casa, ey Ese cabrón ni te abraza Y yo lo cojo por tocarte Pero ni me atrevo a testearte Tú con cualquier alaufil aparte Mami, tú eres aparte Chari tiene un culo bien grande Eh, demasiado grande Y yo lo tengo estudiado Y a mi mamá graduó Y en la cara me lo tatuó Vi que viste en mi story Y subiste una pa' mí Yo que me iba a dormir, ey En la disco había mil Y yo bailando contigo en mi mente Aunque sé que no debo Pensar en ti, bebé Pero cuando bebo Me viene tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo, ey Dime dónde tú estés, que yo Party con un vuelo Yeah, yo no hago ni la llego Si me das tu dirección Yo te mando mil cartas Si me das tu cuenta De banco, un millón de pesos Toda la noche arrodillado A Dios le rezo Porque antes que se acabe el año Tú me dejas un beso Y empezar el 2023 Bien cabrón Contigo hay un blon Tú te ves asesina con ese man Me mata sin un pistolón Y yo te compro un Benchy Gucci G Benchy Un Poodle, un Frenchie El Pato, los Monchies De tanto mariachi Me convierto en Itachi Ah, yeah, 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 yeah Bad Bunny, baby, baby Bad Bunny, baby, baby Que yo hace que su chitaí De moja nata toda que Toco ni masca Toco ni masca Que yo hace que su chitaí De moja nata toda que Toco ni masca Toco ni masca Porque todo tiene que ser confuso Desde el principio Desde el principio fuiste tú la que impuso Que lo dejáramos así El alma y la mente en un duelo Forcejando pa' quedarse aquí Haciéndolo hasta muy adelante a la nena Seca con los demás Y conmigo no me dan Que cuando te vas Más ganas me dan Por algo será Y no cambia lo de conocerte Cambia que te vayas cuando amanece Porque te entregas pero no lo suficiente Lo llamas pero cuando te aparece Tu piel mojada Te irá en la cama Muy maquillada Así será Tu piel mojada Tan despeinada Sin decir nada Así será Así será Así se va No hemos empezado Y odio cuando tú te vas Solo hemos hablado Y te siento muy humedad La vida muy fragile Mira que fácil se va Y así Una mujer como tú yo quiero Quédate que yo te necesito Pueden regalarme el mundo entero No te cambiaría Eso es un mito Y una mujer como tú yo quiero Ay quédate que yo te necesito Pueden regalarme el mundo entero Ay pero por algo será Que no cambio lo de conocerte Cambia que te vayas cuando amaneces Porque te entregas pero no lo suficiente No llamas pero cuando te aparece Tu piel mojada Te irá en la cama Muy maquillada Así será Tu piel mojada Tan despeinada Sin decir nada Así se va Ay si tú te vas Guárdame un ladito Que me voy detrás Vámonos de aquí Pa' no volver jamás Y es que yo me muero Cuando tú no estás Siento que sobra el aire Y estoy acostumbrado A que me falte contigo Ay como tú no hay nadie Sé que tú quieres estar conmigo Y eso es así Una mujer como tú yo quiero Quédate que yo te necesito Y puedes regalarme el mundo entero Ay pero por algo será Que no cambio lo de conocerte Cambia que te vayas cuando amaneces Porque te entregas Pero no lo suficiente No llamas pero cuando te aparece Tu piel mojada Te irá en la cama Muy maquillada Así será Tu piel mojada Tan despeinada Sin decir nada Así se va Solo que Aunque no pueda Tengo la curiosidad Aunque no pretendo quedarme Me da un poco de ansia Y es que en la vida Todo se puede Este bien O este mal Pero por vivir Con la culpa De que al menos Una vez más Te volví a probar Tu boca no pierdes Ahora caramelo Nos dejamos llevar Yo estoy tu bandolera Y tú eres mi bandolero Te volví a probar Tu boca no pierdes Ahora caramelo Nos dejamos llevar Yo estoy tu bandolera Y tú eres mi bandolero Toda mujer Aquí te quieren robar Nuestra tarde es ganar Se ofrece Pero no se va a meneártelo Papi tú lo prende Yo voy a enrolártelo Yo te quito esas ganas Déjame comértelo Nos encontramos en la disco Nos emorallamos Y nos vamos al strip club Nos vamos pa' mi casa A las cinco y pico Pasarlo otra vez contigo Que rico Para mi location Yo le caigo Que otra no estén inventando Que tu dulce me estoy saboreando Yo ya sé lo que tú das Tú estés fronteando Que no es lo mismo texteando Al que tú me veas llegando Te volví a probar Tu boca no pierdes Ahora caramelo Nos dejamos llevar Yo soy tu bandolera Y tú eres mi bandolero Esa boquita tan dulce Sabor a caramelo Él es un ángel Pero si la tiene calita Pero siempre nada No necesita vuelo Nadie le cuenta Como es que la consuelo Es muy atractiva Aprende de la asertiva Siempre provocativa Sustera vive la vida Entra de baño Que se ve bien explosiva Todos los domingos Por control Con mi adida Dale, ven, ven, mátame Me dice, baby, maltrátame Si quieres ir de viaje Solo déjame saber Si te enamoras Yo nada voy a perder Yo soy tuya Dale, dale, ven, ven, mátame Me dice, baby, maltrátame Si quieres ir de viaje Solo déjame saber Si te enamoro Yo nada voy a perder Te volví a probar Tu boca no pierdes Ahora caramelo Nos dejamos llevar Yo soy tu bandolera Y tú eres mi bandolero Te volví a probar Tu boca no pierdes Ahora caramelo Nos dejamos llevar Tú eres mi bandolero Escúchame Que no eres buena Yo soy era Ella es buena Pero le gustan los malos Si te soy sincero Yo por ella jaló Me tiró diciéndome Que la dejaron Y es que con su corazón Jugaron Ese bandido Que le hizo Dígame Por qué llora Confiéseme Para darle piso Y enterrarlo Ahora Que yo la puedo defender A usted A usted Si me colabora Le voy a dejar Saber a ese man Que ya no está sola Diles que tú Tienes vaqueo Si pone el bully en reversa Yo le prendo la cámara Como cuando parqueo Le gusta el maleanteo Dice que le están buscando Porque mata la liga Yo se lo creo Ese bandido Que le hizo Dígame Por qué llora Confiéseme Para darle piso Y enterrarlo Ahora Que yo la puedo defender A usted Si me colabora Le voy a dejar Saber a ese man Que ya no está sola Tengo necesito algo que confesar Ya entendí muy bien Que fue lo que pasó Y aunque duela tanto Tengo que aceptar Que te honore la mala Que el malo soy yo No me conociste nunca de verdad Y así fue la magia Que te enamoró Y es que no quisiera Estar a tu lugar Porque tu horror solo puede conocerme No eres tú No eres tú No eres tú Soy yo No te quiero hacer sufrir Es mejor olvidar Y dejarlo así Échame la culpa No eres tú No eres tú No eres tú Soy yo No te quiero hacer sufrir Es mejor olvidar Y dejarlo así Échame la culpa Ok I don't really, really Wanna fight anymore I don't really, really Wanna fake it no more Play me like a Beatles Baby, just let it be Come on, put the blame on me I don't really, really Wanna fight anymore I don't really, really Wanna fake it no more Play me like a Beatles Baby, just let it be Come on, put the blame on me No eres tú No eres tú, no eres tú No eres tú Soy yo No te quiero hacer sufrir Es mejor olvidar No eres tú, no eres tú No eres tú, no eres tú No te quiero hacer sufrir No te quiero hacer sufrir Es mejor olvidar y dejarlo así Échame la culpa No eres tú, no eres tú No eres tú, no eres tú Soy yo No te quiero hacer sufrir Es mejor olvidar y dejarlo así Échame la culpa Solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Es de ese que siempre te prometí Échame la culpa Solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Es de ese que siempre te prometí Échame la culpa ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party Con calma Yo quiero ver como ella la menea Muevese, bombón, girl Es una asesina cuando baila Quiere que todo el mundo la vea I like you, bombón, girl Con calma Yo quiero ver como ella la menea Muevese, bombón, girl Tiene adrenalina, me da la vista Vente, ama lo que sea I like you, bombón, girl Ya vi que estás solita, acompáñame La noche de nosotros, tú lo sabes Que ganas me dan, dan, dan De guayarte Mami, ese rap, bombón, yo Ese criminal como lo mueve es un delito Tengo que arrestarte porque empiezo y no me quito Tienes criminality, pero te doy fatality Esta es la película, soltando en mi gravity Nadie pone la cegra, tiene que obedecer Mami, no tiene pose, que es lo que va a hacer Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante y pa' atrás Con calma Yo quiero ver como ella la menea Muevese, bombón, girl Es una asesina cuando baila Quiere que todo el mundo la vea I like you, bombón, girl Con calma Yo quiero ver como ella la menea Muevese, bombón, girl Tiene adrenalina, me da la vista Vente, ama lo que sea I like you, bombón, girl Tú tienes candela, yo tengo la vela Llama al 911, se está quemando la suela Me daña cuando la faldita se me lo modela Mami, te enferma, pero tú y yo no lo cancela Le llaman a ti, la reina del party Mucha sandonga tiene ese party Tiene de un paso, no, 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 pares Somos dos pandillas entre la rumba y el romance Soma la DJ otra vez pa' que danse Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale, pa'lante y pa' atrás Con calma Yo quiero ver como ella la menea Muevese, bombón, girl Es una asesina, cuando baila Quiere que todo el mundo la vea I like you, bombón, girl Con calma Yo quiero ver como ella la menea Muevese, bombón, girl Tiene adrenalina, me da la vista Vente, ama lo que sea I like you, bombón, girl ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi, supe que eras pa' mí Baila a tus amigas, que andemos ready Esto lo seguimos en el after party ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi, supe que eras pa' mí Dile a tus amigas, que andemos ready Esto lo seguimos en el after party Con calma Yo quiero ver como ella la menea Muevese, bombón, girl Es una asesina, cuando baila Quiere que todo el mundo la vea I like you, bombón, girl Con calma Yo quiero ver como ella la menea Muevese, bombón, girl Tiene adrenalina, me da la vista Vente, ama lo que sea I love you, bombón, girl ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi, supe que eras pa' mí Dile a tus amigas, que andamos ready Esto lo seguimos en el after party ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi, supe que eras pa' mí Dile a tus amigas, que andamos ready Esto lo seguimos en el after party Con calma Yo quiero ver como ella la menea Muevese, bombón, girl Es una asesina, cuando baila Quiere que todo el mundo la vea You like, bombón, bombón Con calma Yo quiero ver como ella la menea Muevese, bombón, girl Tiene adrenalina, mete la pizza Vete, amo lo que sea You like, bombón, bombón Lo de nosotros es un secreto Pero siempre nos vemos Y todo el mundo habla de nosotros Pero siempre nos comemos Como así se enloquece Y contigo me siento bien Báblame como si fue la última vez Y enséñame ese pasito Que no sé, un besito bien suavecito, baby Taki, taki Taki, taki, rumba Taki, taki, rumba ¿Cómo le puedo hacer Pa' convencerte a solas Quiero tenerte ¿Qué tú harás si te digo Mis fantasías contigo Susurrando al ojido Te comienzas a calentar Tú me dices Y nos vamos ¿Qué nosotros esperamos? Si los dos nos gustamos La mirada no la puede negar Desde que te vi yo sabía Que esto iba a ser mío Algo a mí me decía Que yo era la baby Que tanto querías Porque rápido hubo química Y me vi tan simpática Me miraba tan exótica Que rápido te jale pa' acá Y gozamos, bebimos, quemamos Bailamos hasta la noche Y en casa terminamos Todavía no sé cómo se llama Y tampoco sé cómo terminamos en mi cama Porque rápido hubo química Y me vi tan simpática Y me vi tan simpática Me miraba tan exótica Que rápido te jale pa' acá ¿Qué tú harás si te digo Mis fantasías contigo? Susurrando al ojido Te comienzas a calentar Tú me dices Tú me dices Y nos vamos Que nosotros esperamos Si los dos nos gustamos La mirada no la puede negar Todas las cosas que pasan Por mi mente En mi habitación Bebé Yo dándote Que vive el proceso De tus trajes y yo subir Dame tus besos Que son hechos para mí Yo calentándote Tú calentándome Tú dices que soy brava Y eso no quiero ver Que vive el proceso De tus trajes y yo subir Dame tus besos Que son hechos para mí Sigue bailándome Sigue juzgándome Que te voy a dar Duro contra la pared ¿Cómo le puedo hacer? Pa' convencer De a solas quiero tenerte ¿Qué tú harás Si te digo Mi fantasía es contigo Susurrando al oído Te comienzas a calentar Tú me dices Y nos vamos Que nosotros esperamos Si los dos nos gustamos La mirada no la puede negar Oh Si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh yeah, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Firmo en las paredes de tu laberinto Quiero hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus horas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Si te pido un beso ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Tiempo tiempo intentándolo No hay miedo dando y dándolo Sabe que tu corazón conmigo te hace pam pam Sabe que esa beba está buscando de mi pam pam En prueba de mi boca para ver cómo te sabe Quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa yo me quiero dar el viaje Empezamos lento y después salvaje Pasito a pasito suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Veo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y hay que esa belleza un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Firmo en las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver bailar tu pelo Quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito Vamos a hacerlo en una playa en Garachico Hasta que las olas griten ay bendito Para que mi sello se quede contigo Despacito A los canarios, pasitos Suave su vestido Sando si no Me despegando Por que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos Pasito, pasito Suave 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 No vamos a ver el mundo Nosotros hay canarias Sin tocar tus gritos Despacito Ya no tiene excusa Ya no tiene excusa Lo que pone la canción Le da una depresión Tonta Llorando lo comienza a llamar Pero la dejo en buzón Será porque con otra está Fingiendo que otra se puede amar Pero hoy si tuviste llanto por nada Ahora soy una chica mala Y dejo kicking Screaming a big dollar No trying to get your friends To come holla Holla Hey yo I used to lay low I wasn't in the clubs I was on my G.O. Until I realized Every epic fail So don't tell guys I'm not still a play yo Cause it's a new day I'm not a new place Get up some new days Sit in a new face Cause I'm the one That's bitch You weren't really mad You're such a fool About a bitch And you are mad Pero si le ponen la canción Le da una depresión Tonta Llorando lo comienza a llamar Pero la dejo en buzón Será porque con otra está Fingiendo que otra se puede amar Un shot pa' la pena profunda Y seguimos gastando la funda Otro shot pa' la mente Pa' que el recuerdo no la atormente Ella no le copia nada Su ex ya no vale nada Sale pa' la disco y solo quiere perra Pero se confunde cuando empieza a tomar Ella se cura con rumba Y el amor pa' la tumba Todos los hombres le zumban Pero si le ponen la canción Le da una depresión Tonta Llorando lo comienza a llamar Pero la dejo en buzón Será porque con otra está Fingiendo que otra se puede amar Ya no tiene excusa O salió con su amiga Dices que pa' matar tu sal Apenas somos dos Desconocidos Con ganas de besarse Con ganas de que pase lo que pase Apenas somos dos Desconocidos Con miedo a enamorarse Con miedo de que pase lo que va Vamos a pasar un buen rato Si quiere después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato Paso a paso que las cagamos Vamos a pasar un buen rato Si quiere después nos enamoramos Si quiere después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato Paso a paso que las cagamos Oye, oye, óyeme bien Tú eres lo que busco Lo diré otra vez Te tengo en la mira desde que llegué Siento que eres mío Yo no sé por qué Ay, yo sé que es mentira Decir que soy la mujer de tu vida Si tú ayer no me conocías Y no sabías que me querías Vamos a pasar un buen rato Si quiere después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato Paso a paso que las cagamos Vamos a pasar un buen rato Si quiere después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato Paso a paso que las cagamos Apenas somos dos desconocidos Con miedo a enamorarse Con miedo de que pase lo que pase Tú dices que soy imposible de descifrar Callada, reservada y temperamental Que te encantaría Que te encantaría que me expresara un poco más Y hablar de sentimientos A mí no se me da Pero lo voy a intentar Te amo tanto Tanto que me siento tonta Tonta que me duela tanto Cuando tú no estás Te amo tanto Y para que imagines cuánto Cuenta todas las estrellas Y suman y nada más Soy reservada Soy reservada No lo tomes personal Tanta cursilería me suele incomodar Si me quedo sin palabras No es intencional Cómo expresar Cómo expresar Cómo expresar algo Que yo no sé explicar Pero lo voy a intentar Te amo tanto Tanto que me siento tonta Tonta que me duela tanto Cuando tú no estás Te amo tanto Y para que imagines cuánto Cuenta todas las estrellas Y suman y nada más Y suman y nada más Te amo tanto Tanto que no sé explicarlo Tanto que hasta yo me espanto Y sumo de pensar Que te amo tanto Tanto que me siento tonta Tonta que me duela tanto Cuando tú no estás Tanto Y para que imagines cuánto Cuenta todas las estrellas Súmale todas mis picas Y cuando crees que ya estás cerca Súmale una más Y súmale una más Y tú no estás cerca Y tú no estás cerca Y tú no estás cerca La nota ya me hizo el efecto Porque tú me bailas así Como si tuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir Menudita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se enoja, acaba el tiempo Que te tienes que decidir Si vienes solo de cas para luego, baby Hoy sí, que me puse yo pa' ti Porque así, freaky Fue que tú me bailaste a mí moviéndote Twerky, de espaldas te vi al G3 I'm sorry, sí, freaky Yo me puse al verte así, enérgico Se puso el encuentro entre tú y yo Olvídate si es lo correcto Vívetelo si a mí, mami Tú me dejarás fluir, verás que es fácil Yo te llevo al ecstasy, no queda casi Pa' que cierren esto, aquí ya estamos con y ¿Qué es lo que hacemos aquí? Porque tú me bailas así Como si tuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir Menudita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se enoja, acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes solo dejas para luego Nadie está mirando Mirando y tampoco no se ve Ay, poca luz No sabía que tú pasaría Que tú terminarías de amanecer En mi cama No lo dejas para luego No lo dejas para luego Te hice en una estrella y una figura De doctora aprendí la sabrosura Nunca viste una joya tan pura Eso pa' que quede lo que yo hago Eso pa' que quede lo que yo hago dura Demasiás noches de travesura Vivo rápido y no tengo cura Y eres joven pa' la sepultura Eso pa' que quede lo que yo hago dura Demasiás noches de travesura Vivo rápido y no tengo cura Vivo rápido y no tengo cura Vivo rápido y no tengo cura Y eres joven pa' la sepultura Con altura Pongo rosas sobre Panamera Pongo palmas sobre el agua en Tanamera Llevo camarones en la guantera En la isla Pa' mi gente lo hago a mi manera Flores azules y que late Y si me tiras que me mate Flores azules y que late Y si me tiras que me mate Con altura Con altura Eso pa' que quede lo que yo hago dura Demasiás noches de travesura Vivo rápido y no tengo cura Y eres joven pa' la sepultura Eso pa' que quede lo que yo hago dura Demasiás noches de travesura Vivo rápido y no tengo cura Y eres joven pa' la sepultura Aquí en la altura está fuerte los vientos Ponte el cinturón y coge asiento A tu jeva ya la vi por dentro El dinero nunca pierde tiempo No, no, contra la pared Y le tuve que comprar un trago Porque la tenías con sed Desde acá que rico se ve No soy a Skype pero rompí el bajo otra vez Flores azules y que late Y si me tiras que me mate Flores azules y que late Y si me tiras que me mate Con altura Con altura Eso pa' que quede lo que yo hago dura Demasiás noches de travesura Demasiás noches de travesura Vivo rápido y no tengo cura Y eres joven pa' la sepultura Eso pa' que quede lo que yo hago dura Demasiás noches de travesura Vivo rápido y no tengo cura Y eres joven pa' la sepultura Y eres joven pa' la sepultura Baby manda la uvi pa' darle play a la movie Lo mío es blow call of duty La nena grande love booty La traviudo Yo nunca uso tacones Mi glow es de Neptuno Y mi pelo de colores Yo solo tomo champán El Richard Millie Blaine Chain la K y la G&B Chain bebiéndome pongo insane Con sus amigas hoy salió a beber Tú no la jodas Ella no es tu mujer Estamos dos solteras El amor no es bien pedido No necesito un nombre Yo misma sola me cuido Bebe manda location Ot' fissionel y de collection Chon, chon, chon Ot' total como ir a mi urmation Oh, 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 oh Hoy tengo mala intención Oh, 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 oh Quizás la vincula Eso no es sin Lo bueno, no lo como ira la gente Oh, 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 oh ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!